¡Ya! Nunca oí de nadie y no empezaré ahora. ¡TWIRZRAG! Nunca oí de nadie y no empezaré ahora. ¡TWIRZRAG! ¡FIRZRAG! ¡FIRZRAG! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Patearemos a los Imperiales con botas enanas! ¡Ay, Dios me enjere y a tenderte! Nuestros hermanos de los valles nos necesitan Si no nos das oro, nos darás sangre Los hombres pagarán por su persecución Nos atacaremos juntos Los dioses no estarán contentos Tenemos que movernos juntos Nada como un enano cuando estás en apuros El tiempo del invierno blanco y la luz blanca se aproxima ¡Que Mordon Frey ya nos vigile y nos proteja! ¡Twilzra! ¡Hare lo que pueda! ¡Gracias!